Música Creo que con una... ...de más recursos para salvar ese valor. Música Y este es el golazo, el golazo de la tarde, sobre el final del partido, casi en minutos de adición prácticamente. Gómez le da el empate al equipo Potosino. Música 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 Gol Gol de Real Potosino, 74 minutos en el partido. Gómez aprovecha un error en la defensa y marca el 2 a 0, Real arriba sobre el Royal Party. La pelota pegaba Enrique Hermes después... Abandonando la portería, aquí la bajó mal Gutiérrez. Pasa bien y el guisamón. Remate al arco. Gol. 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 Gol de Bolívar llegó al segundo, 26 minutos del primer tiempo. Se le escapó la tortuga a Luis Alberto Gutiérrez Y no tuvo otra opción Maximiliano Gómez que dejarlo en el camino Zapatazo que peguen a base del palo y a cobrar Real Potosí 2, Bolívar 0 Gómez lo hizo Efectividad, capacidad y por supuesto Fantástica definición Lo que hace Maximiliano Gómez aprovechando el regalito En la desesperación de la pelota que se le estaba yendo A Luis Alberto Gutiérrez en cara y saca el remate Cruzado imposible para el arquero Y es el 2 a 0 Con sencillez, con practicidad y definición Es que se van las luchas a partir de ahí Fue un alivión, fue todo De Real Potosí Trepada de Garnica por izquierda Y es Gómez que con un derechazo muy fuerte Logra emparejar el marcador Pero a partir de ahí Pese a la superioridad numérica Real Potosí no generó mucho más peligro Acabó el primer tiempo Un error en defensa Y Gómez que descuenta Pone el 3 a 1 De inmediato Después de este tanto Del argentino Gómez Su compatriota Boca y no tenía la opción Real Potosí Lo tenía por Maxi Gómez Marcando su sexto gol del torneo Quinto Tras ejecución de pena máxima No ha fallado ninguna Y un dato Siempre que marco No tenía La responsabilidad de respuesta Aunque Maximiliano Gómez Marcaba su quinto gol Del torneo Para colocar hasta ahí El gol de la honra Favorable al cuadro De Real Potosí Remate Desvío Rebote Todo complicado Para el portero Vizcarra Que no alcanza Aquí de Ricardo Duarte Desde los 12 pasos Toma la responsabilidad Maxi Gómez Y a los 24 de la primera etapa Es el encargado De poner el 1 a 1 Transitorio Para darle tranquilidad A la hinchada De Real Potosí Que asistió A este escenario deportivo La celebración De sus compañeros Y habría reacción El cuadro De Real Potosí Que nunca se ha quedado Con las manos vacías Este año Cuando ha enfrentado A Bolívar Aunque si es cierto No le ha podido ganar Maxi Gómez Aprovechaba ese balón Que le dejaba Nada que hacer Buena Falta para Real Potosí Bien cobrada Por el señor Toledo Y bien ejecutada Por Gómez El número 11 Vez colocando Completamente a Quiñones Parte interna Muy bien Así se vive Señoras y señores En los bancos Remate Sorprojido Remata Tira gol El delantero argentino Con un pie adentro Y un pie afuera Sufre la falta Y de esta manera Con un remate Cruzado al ángulo Logra emparejar El marcador Hasta ahí era justo El empate Porque Bolívar Había arrancado bien Que el Golfo del Mundo Lo escucha en tu ángulo El árbol De la falta Creer en tu estrella Creo en tu estrella Y de la falta Yo creo en tu estrella El amor Y de la falta